Una botella Me bastó para olvidarte Y unas caricias Con besos para arrancarte De mi vida Y esos besos marcados Y aquí se acaba Todo lo que había empezado Traigan mariachis Que se traigan las guitarras Esta es mi noche Y así yo voy a pasarla Porque una piedra Me tropece en mi paso Ese es tu nombre Para mí fuiste un fracaso Y así te voy a poner Quedera que vienes a buscarme Todavía Y sabes bien lo que es querer Un cariño como este No encontrarías Y hazme un último favor No me marques Que no estoy No me importa más Tu vida Y donde quiera que te encuentres Que te traguen la tierra Ahí te va grosera Ahí te va grosera Y no me salgas Y no me salgas Con que todavía me quieres Tú bien lo sabes Te entregué lujo y placeres Pero mi error Pero mi error fue dar Todo cuando nada Y de tu parte Recibía apuñaladas Y así te voy a poner Y así te voy a poner A que vienes a buscarme Todavía Y sabes bien lo que es querer Un cariño como este No encontrarías Y hazme un último favor La persona que te abrió Hoy le dedicó mis días Un colegio y alertas Poder 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 Poder